Hola amigos de Locos por el CarAudio en esta ocasión la bella Paulina es el decant de este auto y les voy a presentar todo lo que es el sistema de CarAudio empezando por la zona del motor donde le pusieron una batería más grande de 1300 amperes ahí se alcanzan a ver sus terminales de la batería que son Quantum Audio el portafusibles que es de la marca mexicana Crack Audio aparte le hicieron lo que es el Big Tree para mejorar el sistema eléctrico y el cable de alimentación están utilizando calibre doble cero seguimos con la descripción del sistema de sonido de este Altima Modelo 2002 y nos está acompañando Paulina que está muy seria hasta allá le hicimos reír bueno vamos a hablar del trabajo que hicieron aquí en la etapa de la cajuela le montaron dos sets de la marca Divi Drive la caja acústica es para cuatro subwoofers de la serie X3 de la marca mexicana Xion aparte aquí tiene su pantalla reflejando la cámara de reversa de este lado tiene otro portafusibles un amplificador Divi Drive de cuatro canales que es el que alimenta el set que acabamos de describir que está en la etapa de la cajuela y ese es otro amplificador Treo de cuatro canales que alimenta las bocinas que están en la cabina los cuatro subwoofers son de 12 pulgadas y de este costado aquí le hicieron un panel para la instalación de un aplicador también Divi Drive de 3000 watts RMS ahí se alcanza a ver el block de distribución y un epicenter el original de la marca Audio Control ahorita vamos a hacer la prueba para que se dé una idea de cómo se escucha el sistema de sonido de este auto por lo menos en todos los car shows donde me lo he encontrado la verdad que se hace notar con su sistema de car audio bueno ahora vamos al interior donde ya no está esperando Paulina ¿por qué tan seria Paulina? ay ya va a grabar y yo todavía así estás pensando en el novio ok aquí en las puertas les salieron un set de la marca Kiker aquí está un ecualizador de la marca Audio Control también la unidad principal que es de 2 din de la marca Payona está cómodo el carro los asientos sí le doy un 10 ok y aquí en la parte trasera se alcanza a ver otra batería que es la de respaldo para el sistema de car audio si prendemos el carro bailas un poquito ahí va vamos para eso entonces y ahora sí ya está preparando Paulina para bailar un poquito con la música que pongan en este Altima así que de preferencia que pongan un poco de perreo calienta calienta un poco queríamos poner una de nuestras canciones que mandamos a hacer para este tipo de situaciones pero aquí no hay buena señal entonces no agarró YouTube vamos a ver qué música se puede poner dice Paulina que ese no es perreo nos seguimos esperando a que se decidan a poner alguna rola estaba preguntando a Paulina sus redes sociales pero me dice que no tiene así que se las voy a llegar somos locos por el car audio público presente aquí está sonando duro y claro somos locos por el car audio papá el DJ que te pone la mejor música la elite zangar somos locos por el car audio el DJ que te pone la mejor música la elite zangar laidis con la la y la la